Ven te invito a mi fiesta, la vamos a pasar a todo dar La banda ya está tocando, todos se disponen a bailar Sacaron los corpos y las chelas, vamos vamos todos a pistear Que todos vayan repartiendo, que nadie le vaya a faltar El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá Y báilalo Ja, 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 ja Sabroso, amor La chica de la minifalda, mueve las caderas sin parar Parece que está nadando, sin salvar vidas en el mar Ya sacaron los regalos, y el pavo que no podía faltar Todos hicieron una rueda, los paisanos que acaban de llegar El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá La comadre se mueve para acá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá, la comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá Y la compadre se mueve para acá Y ya nos vamos ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mmm! ¡Qué chupetones! ¡Y ya llegamos! ¡Otra vez! Y ahora, los chupetones Pobre güey, me decían mis amigos Cuando andaba yo por ella, arrastrando la cobija Pobre güey, me veía suple llorando Las rodillas suplicando, con lágrimas rotando Pobre güey ¡Pacha, pacha! Pobre güey, ella loco me tiraba Sus amigas se burlaban, ella siempre me gritaba Pobre güey, le mandaba siempre rosas Desde ciegos a hermosas, y nada le gustaba Pobre güey Me paseaba yo en las calles Como perro vagabundo Me sentía solo en el mundo Pobre güey No comía ni dormía Me tolían sus desaires Me tecía en la descarada Pobre güey Pobre güey Por tu culpa voy penando Y por ella ando tomando Y cantinas visitando Pobre güey 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 Universal Pobre güey 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 Esa guitarrita, cosa, y te suena la guitarrita de los chupetones. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una novia, se llama Josefina, cuando ella baila suelta, parece gelatina. Ella sigue bailando, no deja de bailar, luego termina y todos que empiezan a gritar. ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron, todos la gelatina. ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron, todos la gelatina. Los chupetones, los más abrazones. Luego que está bailando, yo la quiero besar, pero porque latina se me hace del rogar. Ella siempre es bonita, y le gusta pachatear, pero por movidita le empiezan a gritar. ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verla le pusieron, todos la gelatina. ¡Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile Josefina! Loco que está bailando yo la quiero besar Pero por gelatina se hace del rojar Ella siempre es bonita y le gusta pachanguear Pero por movidita le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron toda la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile Josefina ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ellos son los chupetones! ¡Y llegó el color! ¡Huy, huy, huy, huy! Yo no soy de por aquí, yo soy un berrenquillero Nadie se meta conmigo que yo con nadie me meto Me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más ¡Y échale por favor! ¡Huy, huy, huy nomás! Cuando yo llegué a la van y dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a la van y dijeron los sabaneros Ya llegó el berrenquillero, el que todo se la gana Ya llegó el berrenquillero, el que todo se la gana Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Yo me voy pa' la van y no vuelvo más Para la mujer cubana traigo un ramide de flores Para la mujer poblana lo mejor de mis amores Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo mas ¡Sip! ¡Oh, oh, 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 siga! ¡Oy, oy, 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 oymah! ¡Mmm! ¡Mmm, sabroso! ¡Mmm, sabroso! ¡Mmm, sabroso! Y ahora... ¡Los, los, los chupetones! ¡Chupetones! De Jorge Toto ¡Sip! ¡Mmm, sabroso! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.